Ante la emergencia sanitaria que se vive por COVID-19 en el país, autoridades de la Iglesia Católica han tomado medidas preventivas para proteger a la población y evitar así que aumente el número de contagios. Con este recién pasado miércoles de ceniza se dio inicio al tiempo de cuaresma, tiempo de conversión y de reflexión, pero esta vez la imposición de ceniza fue colocada en la cabeza como un acto preventivo ante la pandemia y porque así lo dispuso el Vaticano. En el templo están señalados de modo que se guarde a la debida distancia, que es sumamente importante y necesaria, también el uso de las alfombras a la entrada, el uso del alcohol, el uso del lavado de manos, inclusive existe, hay un espacio para lavado de manos y el uso de las mascarillas, más el uso del termómetro con el que se nos toma la temperatura para ver si estamos aptos o no para entrar. Esas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y pues nosotros hemos querido tomarlas casi casi al pie de la letra con el objetivo de reguardar la vida de nuestros feligreses. Otra de las nuevas estrategias que implementó la Iglesia Católica es que la actividad que se realizaba en honor a Jesús del Rescate se llevó a cabo de una manera totalmente distinta en comparación a años anteriores, pues la imagen hacía su recorrido masivo de fieles creyentes desde el Santuario Nacional Jesús del Rescate hacia la particular Calle Candelaria, jurisdicción de Popoyoapa. Como se recordará, en 1937 pobladores de Calle Candelaria ocultaron la imagen para evitar el intento del traslado de la misma hacia la Catedral de Granada, en donde se iba a quedar de manera permanente. Desde ese año hasta la actualidad, Jesús del Rescate era velado en el lugar donde ocurrió el acontecimiento, con un tronco encendido, donde los feligreses recordaban aquel momento, hasta que Jesús del Rescate regresa por la madrugada al Santuario Nacional. Este año se realizó la tradicional vela de sangre grado dentro del Templo Nacional en honor a Jesús Sacramentado, donde la imagen estuvo expuesta toda la noche. Muchas de las actividades religiosas se realizarán de forma virtual o de escucha por medio de la radio. Nos interesa mucho que las actividades sean virtuales. Es lo más recomendable para proteger primero que nada la vida de la gente. Mucha gente no está saliendo, eso es así. Hay diferentes formas de confinamiento y de autoconfinamiento entre la gente y eso está bien porque es proteger la vida. Desde horas muy tempranas, los fieles devotos ya hacían presencia en el Templo Santo de Jesús del Rescate, haciendo sus penitencias o dejando sus ofrendas como acto de agradecimiento por todo los milagros y los favores recibidos. Con colaboración del periodista Michael Zaballos desde el Departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.